Bueno mi gente, ahora vamos a ver algo histórico, algo jamás nunca visto señores, algo más que histórico señores, cuidado los niños, no estén en tu casa señores, vamos a presentar un hombre, un super helador, que van a dar de extremo a extremo hacia esta piscina señores, vamos a presentar otra piscina para que ustedes vayan viendo, que tremenda piscina señores, vean que piscina señores, va a llegar ese señor que está ahí, va a llegar de este extremo hacia aquel extremo allá, allá donde está el Kiyoko, sin subir por abajo del agua señores, señores, ustedes que tengan la capacidad, el poder de llegar, los por nomes, la fuerza para poder llegar de este extremo, hacia aquel extremo y volver por abajo del agua, la harinete mi hermano, claro como puede ser, ha, ustedes lo van a intentar otras veces antes o no, eh varias veces, varias veces, así que estoy una vez viejo ya en esto, eh como 13 veces por ahí, 13 veces, ha participado de concurso sobre natación o algo así, eh si en el río Yaque ya, en el río Yaque, wow, esto es un hombre esperado porque acá en el río Yaque, yo una vez estuve en una, fue allá, en el canal hice un fuego pero, no lo pude recibir bien porque, trompecé el compadre de chasis y vaina, de Pasola y vaina, pero, que allá, eh, eh, no, sabe que allá, los obstáculos que hay allá, porque es una persona, es un, una persona con obstáculos, o sea que no es aquí, si, allá hay chasis de Pasola, mucho, cosas que se roban, dejar el chasis en el tránsito, bueno señores, pero vamos a ver señores, señores, a los niños, señores, que no hay gente en casa, señores, vamos a ver este hombre, este super nadador, que va a nadar desde aquel extremo, hacia aquel extremo, señores, hacia allá, señores, vamos un poco alejándonos, para verlo más cerca, digo, para verlo más, con una mejor vista, señores, señores, vamos a ver este hombre, que va a ir, volver por abajo del agua, señores, señores, preparados, señores, para la partida, señores, esto jamás nunca ha visto, señores, allá está, allá está el hombre, que va a salir, señores, sí, señores, y en su marca, uno, dos, y tres, allá fue el hombre, sí, señores, ese hombre va nadando, véanlo cómo va, véanlo cómo va por abajo del agua, señores, señores, oh señores, sí, señores, es un buzo, no, es un delfín, no, es un, ay, 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 no digo nada, no, tampoco es un cidreno, no, sí, señores, véanlo cómo va, véan señores, qué pulmones, véan señores, cómo hacemos nada, véan señores, ¡Wow! ¡Qué capacidad tiene este hombre, señores! ¡Qué capacidad ir y volver de extremo a extremo por abajo del agua, señores! ¡Ese hombre no es un beta! ¡No! ¡Ese hombre no es un tiburón! ¡No! ¡Es mi caer! ¡Es un jabalador! ¡Pero ese hombre ha llegado a cumplir el reto, señores! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Oh, señores! ¡Me tiene emoción, señores! ¡Para este día, señores! ¡Oye, vamos a comenzar!